Bueno, estamos luchando contra un enemigo invisible, no sabemos dónde está. ¡Cumbia de la! ¡Esta! El día de hoy, lunes, a las 10 de la mañana, el presidente habló acerca de lo que va a pasar. En diciembre o enero del otro año, viene el virus X. Son cinco virus juntos, el nombre que le pusieron es... Viene de la costa, pantera, limbo, todo el mundo, fuerte. Como me dijo mi compañera, ella me dijo, Dixie, es una plaga muy fuerte la que viene. ¡Esta! ¡Arriba todo el mundo! Quiero que lo tomen muy en serio, es una plaga muy fuerte la que viene. ¡Krumpa todo el mundo! Lo que no pasó con el virus es el que va a pasar con este virus. es un virus mortal estamos luchando contra un enemigo vecino y sabemos dónde está ¡Vamos a mover los cantetes! tenemos que estar en oración continuamente lo que viene, como me dijo mi compañera ella me dijo, Dixie, esto es una plaga muy fuerte la que viene ¡No se inunda me hagas! es una plaga muy fuerte la que viene les digo de antemano que por favor se cuiden no se pongan la vacuna comuníquenlo por favor a su familia lo más anteposible bueno, Dios les bendiga buenas noches